Mi nombre es Jasmín Teddy, soy joven embajadora, vengo del interior del país, de Tomás Govenzoro, del departamento de Artiga. Y bueno, soy joven embajadora, estoy muy contenta de poder estar representando mi comunidad, mi país allá en Estados Unidos, de poder participar en este intercambio por tres semanas, compartir con jóvenes de otras localidades, que ya tuve la oportunidad de conocerlos y la verdad son geniales, de ir allá a compartir con otra familia, con paraguayos, que también hay jóvenes embajadores de allá. Estoy muy agradecida con todo esto, con esta oportunidad increíble. Me gustaría que llegaran a más jóvenes y que se presentaran, porque tengo muchas expectativas y pienso aportarle mucho a este programa y que también sé que voy a cambiar muchísimo y nunca más voy a volver a ser la misma después de este programa. Y que espero que se cumpla y estoy muy emocionada.